Me encanta ver cómo mucha gente viene uniformada. ¡Lo encontré, mamá! ¡Encontré a Waldo! El carnal va a agarrar y va a apretar ese botón de desodorante directo en tu axila. Nos encontramos en Tomorrowland, sin duda uno de los festivales más famosos de todo el mundo, uno de los más aspiracionales. Fans de todo el mundo de la música electrónica sueñan con venir al menos una vez en su vida a vivir esta experiencia que está sumamente cool, increíble en muchos aspectos y sinceramente no tan chida en otros. Aquí les van algunas cosas buenas, cosas malas y datos curiosos del Tomorrowland. ¡Vamos a darle! Cosa buena y sumamente conveniente, todo el sistema de pagos en Tomorrowland es por medio de un sistema de recargas. No puedes pagar con tarjeta convencional en ningún sitio con efectivo. Todo tienes que hacerlo a través de recargas, lo cual se hace bastante eficiente cuando estás comprando tragos o comida. Nada más escaneas tu tarjetita, pip, pasa y listo. Punto negativo en esto, la verdad su sistema tiene muchas fallas. Ayer justo me pasó que justo cuando estaba cargando dinero a mi tarjetita, el sistema se les cayó y me tuvieron como 25 minutos esperando. Al final no me pudieron resolver según que me van a devolver el dinero, mi banco, anana. Como que no lo tienen bien tallado y eso puede causar muchos inconvenientes. De igual manera tienen estos códigos QR para poder recargar con tu teléfono. Pero la verdad está bastante mal diseñada la página, se traba, no carga. También un punto que me parece muy astuto para ellos, pero hay que estar a las vivas, es que todo se paga en perlas, que es la moneda local del Tomorrowland. Acá no son ni dólares, ni euros, ni francos, ni nada. Son perlas, que cada perla este año cuesta 1.7 euros. Entonces la verdad te vas mucho con el engaño con los precios que dices, ah, una cerveza, 3 perlas. Dices, ah, cuesta 3. Pero ya que haces la conversión son más de 4,50 euros por tu chela. Entonces sí, considerar que la conversión puede confundirte, lo hacen a su beneficio. El sistema falla bastante, pero a la larga resulta muy conveniente. Cosas súper buenas. Acabo de ver cómo en el baño te ponen protector solar y desodorante gratis. Y cuando digo te lo ponen, lo digo literalmente. Si lo pides de una manera lo suficientemente amable, el carnal va a agarrar y va a apretar ese botón de desodorante directo en tu axila. Me gustó esto, menos gente olorosa por ahí, también menos riesgo de quemarte con el sol. Y en todos los baños no se hace fila, bastante bien. Cosa buena, las zonas de comida y bebida. Tienen una gran variedad, son enormes, hay muchísimas mesas, muchísimos asientos. Y encuentras comida de verdad muy interesante. Por supuesto los clásicos, sándwiches, hamburguesas, hot dogs. Pero también encuentras cosas como croquetas de wagyu, platillos con trufa. Hay un puesto que te vende incluso colas de langosta que están deliciosas. Vean esto otro, te venden paella con salmoncito. Acá mismo lo están preparando todo. No, 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 comida sabrosa. Eso sí, obviamente es súper caro todo. La cola de langosta me costó 17 perlas que son más de 30 dólares. El hot dog promedio te cuesta unas 7 perlas de 11 a 12 dólares. Entonces sí, por supuesto muy costoso, pero en muy buen estado y con muy buena variedad tanto de comidas como de bebidas. Punto positivo, hay botes de basura y centros de reciclaje por todos lados. De verdad, por donde voltees te encuentras uno y todo muy bien especificado, bien separado. Incluso pasan chicos y chicas con mochilas recolectando basura, vasos, latas, eso está muy bien. Pero punto malísimo aunado a esto, a la gente como que no le importa. Y llegas a encontrarte con de verdad mucha basura. Vasos, latas, de todo por doquier. De verdad a la gente no le importa. Les pones botes de basura, vean, uno, dos, tres. Por allá estoy viendo otro, por allá hay otro, por allá hay otro, allá hay otro más. Y aún así dicen, ya acabé, lo tiro. Alguien más lo va a recoger. Oigan, men, 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 hay un buen de urinarios, de lugares para orinar. Así de repente vas caminando y te encuentras uno, como 10 carnales hay dándole. Y eso está buenísimo porque aliviana mucho las filas que se hacen en los otros baños. Ahora les quiero contar que Ari, mi novia, compró por internet un conito para orinar. Entonces es como un nepecín, ¿no? Que se pone de silicón y puede orinar en estos sitios. Entonces está muy bien, se ahorra unas buenas filas, se ahorra fila para aquellos que tienen que sentarse para ir al baño. Me gustó mucho ese detalle. De repente huele medio culerón, la verdad. De repente sí es como que, opa. Pero creo que vale la pena para evitar filas. En los festivales, en los baños siempre se hacen muy feas. Cosa mala, y esto es porque durante este Tomorrowland está lloviendo muy seguido, está muy nublado. Se suelen poner muchas partes de los caminos bien resbalosas y por ende bien peligrosas. He visto a muchísimas personas caerse, resbalarse, ya estás lleno de lodo el resto del día. Y relacionado a las lluvias, también se estanca en zonas el agua muy feo, apesta. Ayer en el mero escenario principal nos tocó ver un lago, de verdad una laguna, que olía pero a cañería durísimo. Y eso lo ves por varias partes. Entonces sí, me imagino que la lluvia no estaba en sus planes, cayó. Y sí está causando que huela a estancado en muchas partes y que mucha gente se esté accidentando. Y sí, la lluvia es la gran enemiga de este festival. Cuando duran mucho, todas las zonas techadas o semitechadas se llenan demasiado. Entonces aquí es cuando las zonas de comida y de bebida colapsan. Sí, sin duda la lluvia no estaba en los planes originales del festival. Ahora hablemos sobre los escenarios. ¡Que guau! Acá hay unos montajes increíbles. Tan solo vean este, es una cascada cayendo de la nada. Visualmente muy impactante. Y hay muchos escenarios. No tengo el número exacto, pero serán más de 10. Sí puedes pasarte todo el día paseando, viendo un escenario, una foto aquí, otra acá. Por eso es importante llegar temprano, porque sí hay demasiado que ver. Y aquí les mando algunos de los escenarios más cool, según yo. Este escenario de aquí atrás, no sé cómo se llame. Le diremos el del dragón, porque tiene un dragón enorme que incluso echa hielo seco. Está cool, es al aire libre, música para nada mainstream. Más como high energy, como upbeat. Mucha gente zapateando. Este escenario de aquí, se llama The Cage, me encantó. Por fuera no se escucha mucho, incluso me pego y diría, ah, están como en silencio. Pero de verdad, cruzas la puerta y guau, el sonido que hay ahí. Aparte suele ser como de música más atascada. Ayer vimos aquí a un DJ que se llamaba El Unicornio, en que también hay off. Estuvo bueno, estuvo brutal. Sí, este está chido, es de los pequeños, pero de los más divertidos. Pero, uff, si les gusta la música atascada, este es el bueno, el Rave Cave. La cueva para ravear. Es chiquitita y sinceramente creo que es nada más para venir un ratito, para soltar energía. Es cuando estás de verdad con tanta energía que quieres bailar, te metes aquí a los empujones. Música atascadísima, ruido al por mayor. Eso sí, cuidado porque te van a dar muchos codazos. Y más para alguien como yo, que por ejemplo, yo aquí en un festival como este soy muy chaparrito. Entonces me meto ahí y nada más siento así como codos de europeos. Así que europeos grandotes, belgas, ¿no? Holandeses dándome de co... Entonces sí hay que ir mentalizado, pero está bueno este el Rave Cave. Y todos los escenarios son visualmente muy impresionantes. El escenario principal, por ejemplo, es un castillo que parece como de Disneylandia. Te sientes como en el Disney de los amantes de la música electrónica. Pero un consejito que les puedo dar, no pasen tanto tiempo en el escenario principal. Porque van a acabar escuchando las mismas canciones una y otra vez. De verdad, todos los DJs de renombre, que es City Esto, Hartwell, los Brothers de Swedish House Mafia, etcétera, etcétera. Repiten por lo menos cinco canciones. Entonces si solamente te quedas ahí, vas a estar escuchando las mismas y las mismas. Que son las mismas canciones que llevan sonando diez años, así. Yo las escucho desde que estaba en mi apogeo de la juventud yendo a festivales una vez al mes. Son las mismitas canciones. Entonces está cool aventurarse por escenarios más chiquitos, donde encuentras más variedad de otros tipos de música. Me encanta ver como mucha gente viene uniformada. Vean ese del Ikea se uniformaron. Está bueno. Ah, vean estos carnales también con sus camisitas iguales. Está bueno para no perder a tus amigos, porque si en los festivales ne memen. Entonces sí, consejo dorado, vengan se uniformados con sus amigos. Algo que siento que vale la pena mencionar es que Tomorrowland ha llevado su marca al punto en que hay una Coca-Cola del festival. Están viéndolo Coca-Cola brandeada de Tomorrowland. Y esto se ve por todos lados. Este festival ya es una marca en la cual la gente desea gastar mucho. Te venden que si la playera del festival, que si la gorra, la cangurera, tapones de oídos. Tienen incluso su propia marca de vino espumoso, que te venden en ciertos bares a un precio bastante elevadito. De su propia cava, su propia cosecha. O sea, si la gente se ha enamorado tanto de la marca Tomorrowland, les trae tantos bonitos recuerdos. Que gastan en souvenirs de todo tipo y marcas de talla internacional desean estar presentes. Pues amigos, amigas, así concluye esta experiencia lluviosa por el Tomorrowland. Estuvo bueno en muchos aspectos. Opa, se cayó duro mi amiga. Si es que sí, las caídas acá están, pero a la orden del día con esto. Entonces sí, algunas cosas muy chidas, otras la neta bastante de la burger, pero en general si disfrutó, se gozó. Comenten, a ustedes les gustan este tipo de eventos. Nos vemos como siempre, ya lo saben, en unos días con un video nuevo. Adiós, a resguardarnos de la lluvia.